Ya llegamos. ¿Estás por acá? ¿Por qué no paramos en un hotel en cualquier lado? ¿Por qué parar? Está bueno este lugar, tiene una laguna parece. ¿Qué decía? ¿En internet eso? Quieren dar una vuelta ahora para sacarse la ruta de encima. Les recomiendo que agarren el camino que está atrás de su cabaña. ¿Hola? ¿Virá alguien allá cerca de la laguna? ¿Viste el diablo? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¡Quedate ahí! ¿Pero qué hay? ¡Ay, caray! ¿Ninguno de sus amigos vio cuando usted regresó a la cabaña? Es mentira que están investigando, me quieren meter a mí en algo. ¿A vos? ¿Por qué? Quizás la sacrificaron como un ritual o una ofrenda. ¿No te das cuenta que es verdad que nos están vigilando? ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Ey! ¿Me escuchás? ¿Qué te pasa? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡No! 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 ¡No, no, no!